Por eso le dije que yo estaba asustado, y asusta porque ya no es la primera vez, y yo creo que Boric tiene potencial, pero creo que no está lo suficientemente maduro para estas líderes, sin faltarle respeto, pero mire, el próximo año tenemos que negociar 17 mil millones de dólares que me deja de deuda el presidente Piñera. El próximo año, llegando, sentándome, si soy presidente en la moneda, tengo que conseguir 17 mil millones de dólares. ¿Sabe lo que significa negociar con banqueros internacionales? ¿Sabe lo que significa negociar con el FMI, con el Banco Mundial, con Wall Street? ¿Sabe lo que pasa? Que no puede hacerse un tipo simpático ir a negociar allá. Allá, eso sí que es pelea de verdad. Es lo mismo que cuando tenemos al banco a negociar. La proporción es la misma. La proporción es la misma. Usted nos dice, ¿sabe cómo se siente? Bueno, es como cuando un chileno va a pedir un crédito a un banco. Más o menos lo mismo, pero no es la proporción. ¿Cierto? Sí, pero es que es distinto. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la plata todos los chilenos lo que yo tengo que negociar. Son 17 mil millones, 17 mil millones. Mire, si no se obtiene esa plata, que yo creo que si sale Boric o si sale Kass, que son los extremos, yo encuentro extremos fanáticos, van a tener muchos problemas para lograrlo. Por lo tanto, esto es un asunto muy, pero muy serio. Muy serio, don Rodrigo. Porque de no lograrse, van a tener que hacerse ajustes mucho mayores, más de lo que nosotros queremos hacer. Pero por eso se necesita un presidente que tenga las cifras claras y que los asesores sean asesores de verdad y no que le entierren encima. Hoy día hay varios analistas que hablan a partir de este reportaje que saca las últimas noticias en el cual usted corrige a Gabriel Boric y dicen, por ejemplo, una amiga de la casa, Marta Lagos, dice, lo que este país necesita es alguien que lidere, no que sepa de números. ¿Qué opina usted respecto a eso? Hablemos de doña Marta Lagos. Yo hablo sin ningún problema de ella. Mire, doña Marta Lagos es una operadora política. Ella se hizo millonaria, pero es millonaria en toda la gente. Pero si el tema, perdón. No, pero déjeme terminar, déjeme terminar. Pero que, Franco, el tema acá es qué tan importante para un candidato es el tema. Sí, muy importante. No me ha dejado terminar. Perdón. No me ha dejado terminar. Tiempo, candidato. No, si no estamos en el debate de la noche, candidato. No, pero deja explicarle. Es que la gente tiene que entender. Uno de los asesores de Boric, que fue alumno mío, fue alumno mío, es el hijo de doña Marta Lagos. Tiene que defenderlo porque tiene que defenderle la pega y el suculento botín de las encuestas del gobierno. Entonces, obviamente que lo va a defender, pues. No, pero se habla de liderazgo versus saber números, que no es un debate que solo han instalado Marta Lagos, digámoslo, solo han instalado varios analistas políticos. ¿Qué tan números en la cabeza tiene que tener un candidato realmente? ¿Qué tan importante es? Usted es un hombre de números, por eso se lo pregunta a usted. Para ser un líder en estas líneas, hay que tener claros los números. Porque estas son negociaciones importantísimas que las que se van a hacer en los cuatro próximos años. De financiamiento, de estructurar presupuestos, no se puede jugar así. Y por lo tanto, si no tiene la solvencia de los números, a mí me preocupa. Y al mercado le va a preocupar mucho. Pero, a ver, para entender el tema de los números, candidato, porque usted, o sea, el tema de las cifras, los números se han tomado en las últimas dos semanas a partir de, claro, hechos protagonizados particularmente por Gabriel Boric y le han sacado a partido político aquello muchísimo. Pero los chilenos que nos están viendo necesitan comprender un poco cuál es el panorama económico de Chile hoy día. Sabemos que la economía está mal, sabemos que hay una inflación gigante, que los precios se están disparando, que estamos en medio de una crisis que es global, a partir, además, de la pandemia. Entonces, ¿por qué usted nos dice que tiene que entrar a renegociar con el FMI, 17 mil millones de dólares? ¿Por qué? ¿Por las políticas sociales, por los bonos, por los IFE? ¿Qué es lo que nos tiene tan mal? Lo que nos tiene tan mal es que la izquierda y la derecha han gastado y se han llevado la plata de los chilenos. Digámoslo, derechamente. ¿Cómo? Ejemplo, ejemplo, sueldos estratosféricos en el aparato público. Mire, mis contrincantes, ¿cuánto gana el señor Sichel? 18 millones de pesos trabajando en el Banco del Estado, sin tener idea de banco, fue presidente del Banco del Estado. Ya no gana eso. Ganó eso. Ganó. Y está ganando ahora el actual presidente del Banco del Estado. Un sueldo ridículo en términos de por qué se paga eso si es un puesto político. Dicho de esta forma, yo podría nombrar a cualquiera de ustedes dos presidentes del Banco del Estado y pagarle eso sin que tengan idea de banco. No se preocupe que no aceptaríamos porque ese pato es... Somos muy amigos con el pato, ¿qué digamos? Doña Julia, usted es un esclavo. Usted es tan decente, tan profesional que dice, yo no lo puedo hacer. Eso es lo que yo echo de menos. Porque usted no es una operadora política. El operador político dice, donde me pongan, lo hago. Yo cito, decito, no te pido que me des, ponme donde hay. Esa es la diferencia. Es súper lindo lo que usted dijo, señora. En serio. Porque eso no lo hacen los políticos. Pero tú dices algo que me llama la atención y que hoy día también vamos a estar analizando la franja que ya comenzó. Lo replicas también en la franja hoy día en la primera pieza que expones en la candidatura presidencial. Que es rebajar el sueldo y que a un Estado más grande, más plata pierden los chilenos. A un Estado más pequeño, más plata queda para ir en ayuda a los chilenos. ¿Tú crees que es factible que el precio máximo o el sueldo máximo que se pueda ganar en el Estado sea de 5 millones? ¿Que eso sería lo máximo que podrían aspirar los senadores, los diputados, el presidente, todos los que conformen el Estado? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que es un privilegio ser un servidor público. Es un privilegio ser presidente de la República. Sin duda. Es un privilegio ser diputado, senador y ministro. Es un honor. Mira, si tú lo haces bien, elige el país para trabajar y el sueldo para trabajar. El presidente acá en Estados Unidos gana 250 mil dólares anuales, lo cual es buen sueldo para Chile, pero a nivel de acá no es muy bueno. Es un poquito más de lo que gana un profesor de finanza. Pero el honor. ¿Tú sabes lo que significa poder saber que ayudaste a gente? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué quiero yo ser presidente? Porque yo sé que le podemos ayudar a mucha gente y sé cómo le están robando a los chilenos. A manos bien. Franco, candidato, yo lo escucho y digo, claro, efectivamente ganan mucho. Lo hemos analizado muchas veces. Es de sentido común que en muchos cargos estatales, como el propio Banco del Estado, presidente del Banco del Estado, que gana 18 millones de pesos, es una locura. Y para mucha gente es un acto muy violento, es muy duro. Pero, pero, dicho aquello, le planteo el pero. Pero, si usted es presidente, para hacer todos esos cambios, necesita un congreso que apoye esa idea. No es así. No, lo tengo que... Eso, explíquenos eso, explíquenos eso. ¿Cómo? ¿Un decreto presidencial y se... No, 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 es que, mire, nos han mentido. A ver. Yo fui vicedecano a la Facultad de Economía de la Chile. Mire, yo le voy a contar cómo es la mentira. ¿Qué es lo que ocurre? Te dicen, mire, su sueldo va a ser, por ejemplo, lo vimos del secretario del Congreso. Va a ser 18 millones de pesos. ¿Cómo se compone eso? De un sueldo base de cuatro y el resto son puras productividades. ¿Qué son las productividades? Pura mentira. Productividad por el cargo. Productividad por tomar una siesta. Productividad por despertar de la siesta. Bueno, de acuerdo al decreto Contraloría General de la República, todas las productividades se pueden eliminar porque no son parte del sueldo. ¿Y quién la elimina? El jefe de la unidad. Por lo tanto, apropamos unos con banadas verdes. No, yo sé cómo se hace. Estos son mentiras. ¿De acuerdo? Y el presidente y cada jefe de la unidad, es decir, los subsecretarios, lo pueden eliminar al mes siguiente. Al mes siguiente. Ahora, Franco, yo creo que hoy día, candidato, la opción y lo que la gente quiere saber, porque me llama la atención también, lo vamos a conversar más adelante respecto a la franja, es que conocemos poco de las propuestas realmente que cada uno de ustedes ha podido incorporar en su programa. Entonces, me gustaría que usted me explicara, porque yo estuve ahí leyendo parte de sus tweets, de sus Instagram, en fin, las propuestas que usted tiene. Como, por ejemplo, eliminar o rebajar los impuestos, los remedios, libros y la canasta básica. ¿Usted lo ve viable? ¿En cuánto tiempo de un potencial gobierno suyo podría lograrlo? Nosotros lo podemos hacer a partir de septiembre del próximo año. ¿De septiembre? No, Julia, sí. Es una vergüenza lo que hemos permitido que ocurra en Chile. En Chile se paga IVA por los remedios, por los medicamentos, por las prótesis. Mire, a mí me llena de vergüenza cuando yo tengo que saber que en Chile estáis pagando IVA por el remedio de tu hijo y tu hijita, de tu papá, de tu mamá. Hagamos lo siguiente. Perdón que no interrumpa. Pero, 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 déjate de llenar con esto, que estoy importante. Es súper importante y... Es súper importante y lo queremos escuchar. Es súper importante y lo queremos escuchar en extenso. Pero tenemos un compromiso informativo a las cinco en punto. Vamos a la redacción y continúa con la idea. Gracias a nuestros amigos de Hola Chile. Y vamos ahora con más información aquí en la redacción. Y vamos con una buena noticia. La Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que rechazó un recurso interpuesto por un antivacuna contra la Seremia de Salud Aysén por la implementación del pase de movilidad. Interpusieron este recurso Carla Morales, Solca Moreno, María Cristina Reyes, Félix Galilea, Angélica Deutch y Guida Reiner quienes, por supuesto, deberán pagar los costos de la causa. José Miguel Bernucci, quien es secretario general del Colegio Médico, se refirió sobre este tema. Veamos y escuchemos qué es lo que él nos dijo. Como Colegio Médico creemos que es una muy buena noticia el rechazo por parte de la Corte Suprema a estas medidas de personas que intentaban impedir el uso del pase de movilidad. Más allá del pase en sí mismo, lo que se celebra es que la Corte Suprema predomina el derecho de que tienen las personas de cuidado general de la salud por sobre la individualidad. El bienestar colectivo, las medidas de protección a la población desde el punto de vista sanitario siempre deben ser más importantes que las decisiones individuales de cada uno por separado. Cenebramos que la Corte Suprema mantenga esta idea que está escrita en la Constitución y esperamos que se mantengan en los próximos cambios que se van a llevar en nuestro país. Hay que vacunarse sin darle espacio a grupos negacionistas que son un peligro para la salud pública y para todes. Además, recordemos que el gobierno anunció que el pase de movilidad solo será efectivo para quienes cuenten con su tercera dosis de refuerzo. Nosotros nos vemos en una hora más aquí en la redacción. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter e Instagram que en este momento están saliendo aquí abajito en pantalla. Nos vemos en una hora y sigan con Hola Chile. Ya estamos de regreso y ahora sí que sí, candidato París, si usted nos quería explicar respecto a esta rebaja del IVA en los libros, en los remedios y en la canasta básica que usted dice en un potencial gobierno podría hacerlo a partir de septiembre. Sí, mire, son tan mala leche los políticos de izquierda y derecha en Chile que los chilenos somos uno de los que más gastamos en remedio... Sí, eso lo tenemos claro. ...en la OCDE. No, en la OCDE. O sea, comparado con la OCDE de nuestro ingreso, ¿sabe cuánto se gasta en IVA en remedio anualmente por familia? 520 mil pesos. Y el sueldo promedio son 420. ¿Cómo lo permitimos? En serio, ¿cómo lo permitimos? Uno, y ellos se pagan unos sueldos de lujo. Dos, el sueldo de la canasta básica. Perdón, el día de la canasta básica. Hay que rebajarlo. Si comer es un derecho humano, lamentablemente yo como todos los días. Por lo tanto, ¿de dónde va a salir esa plata? El presupuesto a la nación son 86 mil millones de dólares. Nosotros vamos a apretar el presupuesto y vamos a lograr 16 mil millones. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? Rebaja ahí de los remedios, rebaja la canasta básica, rebaja la internet y vamos a doblar, doblar la pensión básica solidaria. Plata hay. Por favor, que escuchen bien esto la gente que nos está siguiendo en la red y en línea. Chile es un país rico. ¿Pero quién se lleva la plata? Los operadores políticos y los grupos económicos. Con nosotros. Se acabó la fiesta. Se acabó. Porque esa plata de todos los chilenos. Mire, yo vivo en Estados Unidos. Mi hijo está en un colegio público. Es espectacular. Me encantaría que todos los chilenos tuvieran acceso a un colegio de que tiene acceso mi hijo. Pero no es todo homogéneo en Estados Unidos tampoco, candidato. Depende de la zona donde se viva, cómo es el colegio, si tiene categoría 10 o no. Lo sé. Lo sé. Pero ¿sabe qué? Existe. Existe. Y yo lo vivo. Y aquí en mi colegio va un jardinero y un médico. Sí. Candidato, ya que nombró a su hijo la situación en Estados Unidos, ¿el tema de la pensión de alimento de sus hijos acá en Chile está solucionado? Yo no debo absolutamente nada. Ya lo hemos dicho. Ya. Ya lo hemos dicho. Eso está solucionado. Pero mire, yo estoy acostumbrado a este tipo de situaciones. Estoy acostumbrado. Y quiero ir un poquito más allá. Me alegro que la gente esté preocupada de esa situación. Pero yo quiero saber qué pasa con los mil niños del Sename que murieron, que todos se quedaron calladitos. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque son pobres. ¿Qué pasó con la niña Ámbar? ¿Qué pasó con la violación de niños entre el 2006 y el 2009 en Valparaíso? Porque son pobres y ya no se habla. Los famosos ángeles de Charlie. Entonces, yo creo aquí que tenemos que empezar a hablar con la verdad. Y nosotros necesitamos una reforma del poder judicial de verdad. Ya. Porque aquí el que tiene plata siempre es inocente. Pero en su plan de gobierno, ¿hay algún tipo de medida para lograr que los denominados papito corazón paguen realmente la pensión alimenticia de sus hijos? Hoy día, la verdad es que la cantidad de mujeres es impresionante buscando la pensión de sus hijos porque padres no pagan. Y digo padres en general. También hay madres que no, pero padres en general. El 80%... Mire, es muy sencillo. Tiene que ser un ajuste automático. Aquí, el tipo que paga los impuestos, que se haga el ajuste retroactivo de inmediato. Si esto se puede hacer en forma inmediata. No hay que esperar acumular los problemas. Mire, es muy sencillo. Todos los años uno hace una declaración de impuesto. Y aquellas personas que hacen la declaración de impuesto, se coloca el porcentaje que tiene que ser dado a sus hijos retroactivamente y hacia adelante. El resto, el resto es una maquinaria, a mi juicio, inoficiosa. Inoficiosa. Por lo tanto, la gente no quiere, la autoridad no quiere arreglar los problemas. Yo, personalmente, tengo mis fuertes dudas, fuertes dudas sobre el sistema judicial en Chile. En toda familia, penal y civil. Perfecto, Franco. Aprovechando el tiempo, porque sabemos que su tiempo es escaso, eso lo agradecemos. Yo insisto con el poder conocer las propuestas concretas de usted como candidato. Me encanta que usted diga que va a hablar con la verdad, que la derecha y la izquierda nos han mentido. Entonces, quiero saber por qué una de sus propuestas es que todos los candidatos del Partido de la Gente hayan tenido que realizarse test psicológico y test de droga. ¿Usted ya se lo realizó? Sí, me lo realicé. Y eso fue una orden de la Directiva Nacional. Cosa que creo que es muy buena. Yo creo que es bueno que la gente sepa si usáis droga o no. En mi caso particular, yo nunca, nunca he ocupado ningún tipo de droga. No me hacen ni mejor ni peor. No se me hagan la atención y tampoco nunca me he emborrachado. No me hacen ni mejor ni peor. No me llaman la atención. ¿Pero cree que es necesario que sus contrincantes, que van a estar en la papeleta el 21 de noviembre, también se realicen el mismo test? No, yo creo en la libertad de las personas. Perfecto. Yo no confío en ese sistema de que yo soy el policía bueno y el policía malo. No, es una decisión personal, pero creo que es relevante para la evaluación. Yo necesito saber si el piloto del avión que me va a llevar a Chile está sin droga y sin alcohol. Hablando de la verdad y el piloto del avión que lo va a traer acá, ¿cuándo llega? ¿Cuándo aterriza? Estoy esperando la convalidación de la vacuna, que es un hecho no menor. Lo mandé ya hace como tres semanas. Todavía no llega. Y ahí tenemos que definir pasajes. Pero más o menos, ¿cuándo estaría usted ya acá en Chile? Es que tú no te puedes subir al avión si no tienes el papelito. Ya. Entonces, después me va a decir, ah, pero tú dijiste, pero sí, no me ha llegado el papelito. No, lo que pasa es que nos habían dicho que usted llegaba la segunda semana, o sea, la segunda quincena de octubre. Y estamos ya en la segunda quincena de octubre. Eso era hasta que mandé los papeles y todavía no pasa nada con los papeles. Hacemos un llamado entonces al ministerio para que se apure, para que pueda llegar ya a nuestro país. No, porque después van a decirte que yo lo apuré. No, no, no. Oiga, hablemos un poco de lo que estamos pasando acá, de la economía, de la inflación, de este cuarto retiro. ¿Está a favor o en contra de este cuarto retiro? ¿Y cuáles van a ser sus primeras medidas en marco a lo económico? Hoy día ir a solicitar un crédito es realmente carísimo. Lo que está dejando a muchas familias que tenían pensado comprar una casa afuera, definitivamente. Es una pena. Pero miren, nosotros propusimos que la gente pudiera retirar plata a la AFP para dar un pie el año 2013. Cuando una propiedad valía 1.500 UF, vale 3.000 UF. Pero esto fue a propósito hecho, para que la gente fuera arrendataria de por vida. Yo estoy a favor del cuarto retiro. ¿Pero por qué? Porque la derecha lo único que quiere es que nadie toque la plata a la AFP y pasársela a un grupo económico, que ellos son los trabajadores para este grupo económico. Y la izquierda, la señora Proboste y el señor Boric no saben generar riqueza. Y por lo tanto no van a tener cómo financiar el tremendo déficit que van a generar. Y por lo tanto le van a pegar el manotazo a la caja de la AFP. ¿Cómo lo hicieron en Argentina? ¿Cuál es la alternativa? Cuarto retiro sí y 100% retiro sí. Y nosotros vamos a tener un nuevo sistema de pensiones tipo canadiense con un pilar solidario, más aporte individual, más importe de los empleadores. Dentro de su propuesta, usted dice que el Estado va a tener que ahorrar un 20% del presupuesto nacional para ir en beneficio de las pensiones de la salud y educación. Con un anteficit, como usted acaba de describir, que estaría dejando el presidente Piñera, ¿es posible ahorrar ese porcentaje? Sí y mucho más. Lo que pasa es que yo no tengo que pagar favores políticos. Mire, el Ministerio de Agricultura es un ministerio dominado por la democracia cristiana. Con sueldos altísimos. ¿De acuerdo? Y eso todo el mundo lo sabe. Mire los déficits de Vitacura, el déficit de Las Condes, el déficit de Huochuraba, el déficit de Viña del Mar, en Chile se bota plata, pero es una vergüenza. ¿Cómo va a parar usted eso? ¿Cómo lo va a frenar? Ah, muchas gracias por su pregunta. Nosotros vamos a tener unos fiscalizadores que son gente que viene de clase media y clase media baja que va a cuidar los pesos. Personas que a usted no le saca una sonrisa con nada. Con nada. Van a ser feroces fiscalizadores. Mire, está la super... ¿Y de quién van a depender? ¿De quién? ¿Del servicio de impuestos internos? ¿De quién? No, no, no. Dejen explicarme. Esto es todo un aparato completo. Acuérdense, tengo la unidad de análisis financiero, que ahí va a enviar a todos los pillines, que me encanta. Esa unidad va a ser mía. Esa va a estar acá. ¿De acuerdo? A todos estos millonarios patudos, yo los voy a vigilar. Por eso no me quieren. Tengo el servicio de impuestos internos, que ya tengo la persona que va a estar ahí, que es una abogada extraordinaria. Tengo tesorería, pero yo voy a crear una unidad especial en la subsecretaría de desarrollo regional. Esa es la secretaría. Esto es para nosotros, hablemos de Pacayao. Sí, Paul. Que todos los partidos se la pelean. Porque es el hombre del maletín, ¿de acuerdo? Que va a regiones. ¿De acuerdo? Esto es para nosotros nomás. Como si me trataron bien ayer, yo te vuelvo a la mano. Los tratamos a todos bien ayer, candidato a París. Sí, pero es que yo estoy acostumbrado a que me peguen siempre. No, es que, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros como canal encontramos que ya es suficiente el tirarse barro y que en momentos de hablar, como dice usted, con la verdad, pero de exponer realmente cómo planea hacer su programa de gobierno, que en el papel puede sonar muy bonito. La realidad va a ser muy bien. Sí, va a ser difícil, pero estoy dispuesto a hacerlo. En la subsecretaría de desarrollo regional es el hombre del maletín. ¿Ok? Ahí está Salaverri, Sillenberry, ¿cómo se llama este cabrón que se cruzó siete luces rojas? El diputado Salaverri. Claro, Salaverri. Antes ahí estuvo Pancho Vidal. Ahí Pancho Vidal se hizo famoso porque es el hombre del maletín, esa subsecretaría. ¿Ok? Ya. Tú vas a la municipalidad y le decís, a ver, ¿cuántos votos tenés? ¿Cuánta plata necesitas? Ya, listo. Bueno, nosotros vamos a crear ahí una contraloría en la subsecretaría de desarrollo regional, donde vamos a fiscalizar. Pero también vamos a votar de más fiscalización a contraloría general de la República. ¿Usted sabe que estas corporaciones municipales no pueden ser fiscalizadas? No, pues. O sea, ahí está el problema. Ya, pues, conmigo no. ¿Usted cree que a mí me van a decir que no? Pero más encima vamos a tener la unidad de análisis financiero. Lo que siento es que ayer también hablaba de la fiscalización, del tema del robo de las aguas, la fiscalización, fiscalización, y habla de, de alguna manera, achicar el Estado. O sea, ¿va a sacar recursos para contratar más gente? ¿Cómo lo va a hacer? Eso es lo que no logro... Pero mire, se lo explico. Se paga sueldos estratosféricos en el Instituto Nacional de Derecho Humano. Lo único que yo escucho al señor Mico que anda llorando de que los tribunales no funcionan. Entonces, ¿qué era el problema? ¿El tribunal o el Instituto Nacional de Derecho Humano? Pero usted recién dijo que el Poder Judicial estaba en deuda. Exacto. Entonces, no por eso tengo que crear más instituciones que fiscalicen a los fiscalizadores. Mejoremos lo que tiene que mejorar. Si no, tenemos que crear al fiscalizador, al fiscalizador, al fiscalizador. Y es un absurdo. Hablemos con la verdad. Hablemos con la verdad. En el aparato fiscal, el aparato fiscal vota plata como loco. Y lo que nosotros vamos a hacer es realocalizar esos recursos en pro de la familia, la clase media y la clase media de emergencia. Oye, usted dijo, candidato, sí al cuarto retiro y sí al 100%. Pero los economistas aquí en Chile transversalmente dicen que los retiros aumentan la inflación. Y la inflación nos tiene con los precios en las nubes. Entonces, usted dice, saquen el 100%, pero el balón de gaba cuesta 500 lucas. Entonces, explíqueme un poco cómo se controla la inflación si usted dice que saquen el 100% de la plata. Bueno, ya se demostró de que en el caso del balón de gas que valía 13 mil pesos, ahora 25 es por una colusión. No, olvídelo. Si, mire, ya. Yo le voy a explicar lo que ocurre. Ya. Lo que ocurre en Chile es que hay una integración vertical de los productores. Y, por lo tanto, te suben los precios como locos. Nosotros los vamos a obligar, como lo hacen todas las legislaciones europeas y también acá en Estados Unidos, a la no integración vertical de las industrias. Ya. Lo voy a contar, le voy a explicar un poco. En 1920, el señor Rockefeller, el gobierno norteamericano, le dijo, deje de estar produciendo, sacando petróleo, produciendo gasolina, transportando gasolina y vendiéndola con gasolina. Al señor Rockefeller le dijo, termínelo. En Chile, es una vergüenza que en la ISAPRE, tú estás en la ISAPRE, tenés que ir a un doctor determinado, un médico determinado, una medicina determinada, una clínica determinada y un paramédico determinado. De esa forma, te sacan el excedente del consumidor. Dicho eso, el gran parte del problema en Chile es el Estado, que gasta mucha plata. Al gastar mucha plata al Estado, genera este fenómeno inflacionario. Miren, si nosotros buscamos eficientar el gobierno como lo queremos hacer, vamos a tener más plata, más generación de empleo y más productividad. Ahora en Chile, la gracia que tienen estos grupos económicos es que concentran todo y colocan los deseos que quieren. el ejemplo, los remedios. Son tres, diez veces más caras que en Argentina. Hay gente en Osorno que va a Bariloche a comprar medicina. ¿Por qué? Porque en Chile los precios están inflados porque falta control y falta que la Fiscalía Nacional Económica haga su pega. Franco, para entenderlo bien, súper bien, usted como experto en números, como economista, nos puede dar luces. ¿Un cuarto retiro efectivamente dejaría en nuestra economía como está hoy en día un descalabro de proporciones? Depende quién va a ser su próximo candidato, si el señor Boric con cuarto o sin cuarto retiro la economía será el tacho. ¿Ok? Señor Boric o la señora Proboste. Con cuarto retiro, sin cuarto retiro la economía va a estar en un lugar parabólico entre Argentina y Venezuela. Se lo digo inmediato. Ya, pero para entender lo que nos dijo, usted nos asegura que si es presidente va a trabajar para que haya un 100% de los retiros y no va a haber inflación. Pero mire... Porque va a atacar la integración vertical. El gasto fiscal y el gasto fiscal. Nosotros vamos a cambiar el eje del gasto fiscal. El gasto fiscal es uno de los elementos que ratifica la inflación. Mire, el caso de Argentina, en el caso de Argentina el gasto fiscal es como que era la señora Proboste y Boric y ahí tiene la inflación. La inflación tiene un componente que es el alto gasto del aparato del Estado. En Chile tenemos que trabajar aumentando la productividad, aumentando la velocidad de circulación del dinero para que aumenten las fuentes de generación de productos y servicios. Estamos aquí en el estudio con Max Kitral. También quiere conversar con usted, candidato. ¿Nos conozco, Max? Candidato, buenas tardes. Primero que todo, yo hago mi análisis desde la independencia, así que aclaro ese punto desde un comienzo. Lo escuchaba atentamente con distintas propuestas y, bueno, primero, yo creo que ha sido bien importante que usted haya podido participar al menos en uno de los debates. Yo fui crítico de por qué no se le marginó a independiente estuviera presencial o telemático. Yo creo que para la democracia es sano que participen todos los candidatos. Así que valoro que pueda expresar su programa. Lo segundo, escuchaba atentamente la explicación del agua, tema medioambiental, la situación económica. China no lo está pasando bien, nuestro principal socio comercial. Se apunta que probablemente pueda entrar en recesión y eso impactaría en la economía nacional. No es solo la cuestión de los retiros, en fin. Pero la revuelta del 2019 planteó un elemento muy importante que me gustaría conocerlo en detalle desde su visión, que es la matriz productiva. Porque cuando se discute de agua, hay que discutir de matriz productiva. Cuando usted dice, mira, tales candidatos nos pueden colocar en la posición de Argentina-Venezuela, hay que conversar, hay que discutir de matriz productiva. China tiene un problema de crecimiento, y hace mucho rato. sin embargo, yo no he notado la ausencia de cuál va a ser la propuesta productiva del Chile del futuro. Porque claramente este modelo, este modelo, no sé si usted comparte este diagnóstico, este modelo entró en una fase de agotamiento. Y por tanto, Chile necesita una nueva fórmula económica que permita dar un salto cualitativo y cuantitativo para superar las desigualdades. ...de los grupos económicos y de los operadores políticos. ¿Qué necesitamos ahora? Una economía orientada al servicio mirándose a Argentina, Bolivia y Perú. Chile tiene que ser un hub logístico. Está regalado, está ahí. Necesitamos ir a conversar con el BIC, con el Banco Mundial para tener a lo menos cinco carreteras bioceánicas y cinco puertos de alta envergadura. Argentina está sonado. La única fórmula que tiene para progresar es fomentar el sector exportador. ¿Y por dónde va a sacar los productos? Por Chile. Bolivia, para que pueda ser sustentable, va a tener que mirar hacia Chile para poder sacar sus productos, aunque estamos compitiendo con el puerto de hilo. O sea, una relación, una interesante relación con Bolivia. Interpreto su explicación. Bolivia tuvo diez años de crecimiento económico. Y también Perú. Perfecto. ¿Integración? ¿Integración? No, no, no. No. Ok. Ellos no necesitan más de lo que lo necesitamos nosotros. ¿De acuerdo? Ya. Porque no son... Hay que tener cuidado con las relaciones. No, pero ojo, ojo, candidato, que Bolivia tuvo diez años de boom económico, pero interesantísimo. Tal vez ese modelo productivo... Sin mar, ojo. No, nosotros somos un modelo de servicios. Perfecto. ¿Qué quiero yo, por ejemplo? Necesito que tengamos zona franca bancaria. Bancaria. En Magallanes, en Aysén, en Iquique y en Arica. Necesito traer esos fondos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa zona franca bancaria, candidato? Muy parecido a lo que tiene Uruguay con Argentina. Uruguay no hace nada. Entre nosotros le contamos, no hace nada. Lo único que hace Uruguay es el banco privado de los argentinos. ¿De acuerdo? Es el banco. Nosotros necesitamos hacer lo mismo en Magallanes, en Aysén, en Iquique y en Arica. Perdón, perdón la ignorancia, pero suena como a Suiza. Es que suena como a Paraíso Fiscal, ¿o no? No, 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 no distinga las cosas. Explíqueme usted. Y tiene un hálito de integración. Yo no sé si el candidato, el tema de la integración latinoamericana, a partir de todo lo que ha pasado, porque usted, el diagnóstico, coincidimos, el modelo productivo chileno está superado. En eso coincidimos. Entonces, avanzar hacia un proceso de integración latinoamericana, ¿podría Chile tomar un nuevo vuelo económico? Pero tiene que ser. Tiene que ser. Nosotros tenemos que ser una economía de servicio. Necesitamos más emprendimiento, por eso nosotros queremos crear el Banco Estado emprendedor, que tenga una línea de crédito en factoring, que están ahogados nuestros emprendedores. Queremos también tener una línea de Venture Capitalist, para que de esa forma tengamos más unicornio. Mire, al final del día, nosotros lo que estamos buscando es que tengamos más posibilidades para las personas y sus familias. No como ahora, que los que únicos tienen oportunidad son los grandes grupos económicos. Nosotros queremos dar las facilidades para que tengamos más y mejores negocios, especialmente en regiones. Candidato, es que queremos seguir avanzando porque son muchas las preguntas que tenemos de tiempos concretos y yo sé que usted se tiene que ir que lo van a empezar a apurar luego. Entonces, queremos aprovechar para entender bien su programa. Por eso, me gustaría saber cuál va a ser la primera medida en salud. ¿Cómo pretende mejorar la salud pública en nuestro país? Con respecto a la salud, uno de los graves problemas que tenemos nosotros, varios problemas, pero mire, ¿qué me gustaría atacar? Uno, test preventivos. En Chile, somos de salud curativa. Estamos en el medio importante que es el cáncer mamario. Obligatorio, todas las mujeres que tengan alto riesgo, independiente de la edad, obligatorio, un test gratuito por parte de la autoridad. Segundo, test preventivos para el cáncer de próstata, el cáncer de vesícula, que uno es más alto, y el cáncer de estómago. Para todos eso, ya afortunadamente, a pesar de lo horrible de esta pandemia, han salido test de alta significancia incluso del colon. Segundo, ¿eso es para la gente de Fonase y Zapre, en instituciones de la pública? Todo el mundo, yo se lo pago gratis a quien sea, era lo mismo, porque el efecto es tan grave, tan grave en la familia y en la sociedad. Absolutamente. Necesitamos contratar la mayor cantidad de especialistas para mandarlo a regiones. Usted sabe que una persona con cáncer de alto auspicio tiene que terminar en Santiago solo, sin el apoyo. Pero no hay especialistas, por candidato, no hay especialistas, no hay especialistas, se abre a especialistas extranjeros, por ejemplo, que han tenido mucha dificultad para convalidar sus estudios en Chile. ¿Cómo? Yo me acabo de decir eso, necesitamos hacer un llamado internacional de especialistas si no los podemos sacar. Perfecto. Y tiene que ser validado, tiene que ser validado. Perfecto. Por eso, espero que lo valíe. Es que no hay dicho internacional, oye, no lo escuché, yo estoy un poco sordo pero me dicen que no lo ha dicho. No lo ha dicho, confirmado. No hay más, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que lo valíe tanto el colegio médico como las universidades. Pero lo que está ocurriendo es una maldad. ¿Qué va a ser con la lista de espera? Gracias por tu pregunta. Mire.